hola muchas bendiciones para todos nuestros lindos suscriptores agradecemos a todos porque siempre nos están apoyando mirando nuestros vídeos y hoy se tal vez se preguntarán qué pasa hoy que ven muchos globos inflados y es porque la familia uhd está de fiesta hay un cumpleañero dentro de la familia uhd ya han de haber notado seguro no no es ariel ni es rosita ni dani ni rebequita ni anderson sino que es jonathan y hoy está descansando pues él está cumpliendo años hoy está descansando él mientras sus hermanos están decorando así es de que vamos a decorar mientras sólo lo vamos a poner a grabar un ratito a jonathan lo vamos a poner a grabar un ratito mientras yo les ayudo a los muchachos a decorar este y agradeciendo ahí a a un suscriptor que él es el patrocinador del cumpleaños de jonathan y un y un saludo ahí para baby blue este agradeciendo le dijo yo quiero que le celebre el cumpleaños a jonathan yo voy a patrocinar este la fiesta así es de que agradecemos a baby blue por este tan bonito detalle ahí para la familia uhd en especial para jonathan así es de que vamos a seguir guindando globos acá vamos a ayudar a los muchachos le vamos a pedir al compañero que nos ayude a tener la cámara un momento vamos a a ayudarle acá a los muchachos a decorar un saludo para todos gracias le invitamos que nos acompañe acá en esta fiesta la vamos a hacer familiar y creo que la hermana de rosita también pero que van a llegar la abuela emilia también ya entre unos momentos estaban viniendo así es de que vamos a decorar ahorita vamos a a pegarlos unos globos para decorar hay otras sorpresas más para el camarógrafo hay otras sorpresas más a ver cuál es el ramba vamos a ya entre unos minutos hay que ir hay que ir estaremos dando esa sorpresa las vamos a pegar acá vamos a ¿Qué pasa con Rosita? ¿No la vemos? Rosita ahorita está en su lugar. Siempre en su lugar donde siempre ha estado. Donde siempre le gusta estar en la cocina. Ahorita ya vamos a ir a visitarla porque quiero ir a ayudar también al momento a ella. Hay alguna tijerita para ir cortando el tiro. Así es de que vamos a ir a las tijeras que le hicieron con las que cortaron por arriba. Dani siempre aquí haciendo... Dani y eso es difícil hacerlo. Solo Dani lo puede hacer. Así es de que un saludo muy especial para Baby Blue. Él dijo, quiero celebrar el cumpleaños a mi oso Jonathan. Quiero que quise a Rebequita. Va a ser el 31 de octubre. Quiero, dijo, que compren globos. Y otras sorpresas más que no le vamos a ir a Jonathan porque él no sabe ahorita. ¿Están conseguiendo interrogación a sorpresas, pa? Sí, eso son sorpresas. Así es de que agradeciendo ahí a Baby Blue por patrocinar esta fiesta de Jonathan. Vamos a continuar, vamos a continuar aquí decorando. Donde Rosita vamos a ir ahorita a la cocina a ver qué ella está haciendo. Nos vamos a acercar por acá. Vean a Rosita está preparando algo de comer hoy para el cumpleaños de Jonathan. ¿Qué está haciendo, Rosita? Cuéntanos. Vamos a preparar una ensalada. ¿Por qué? Una ensaladita. ¿Cómo el pollo lo... Dijo Baby Blue porque queríamos que queríamos pollo campero. Pollo campero. Y Ariel anda trayendo. Solo estoy preparando el arroz y la ensalada. Ah, pues sí, aquí está el arrocito que está preparando Rosita y una ensaladita. Dice así es de que el pollo lo anda trayendo Ariel ahorita. Baby Blue dijo, quiero que compren pollo, dijo, para que disfruten. Baby Blue por haber patrocinado el cumpleaños de Jonathan, ya que hace muchos días estaba él diciendo que quería organizar bien y quería que le comprara mi globo, de todo, un poquito de todo lo que se puede ver en un cumpleaños. Sí. Entonces, y por eso le agradecemos a él. Sí, así les comentaba yo. Por decir, en gran corazón que tiene. Ya que Baby Blue le gusta ayudar a muchas personas. Yo he visto unos videos de él ahí donde ha ayudado allá a Colada San Salvador, a unas familias de escasos recursos también. A una señora le ayudó a poner una tiendita, ¿verdad? Sí, una tortillería parece. También a otra una tortillería. A un otro muchacho, a otros niños le ha hecho el helado el cumpleaños también. Es que él le viene aquí. Y le ha hecho cuarto a un niño llamado Cristian. Le ha ayudado a construir también a ese muchacho. Sí, así es. Tal vez ahí los que ven los videos, pueden ver ahí y notar las ayudas que él hace. Le gusta ayudar muchísimo a la gente que necesita. Así es de que le damos las gracias a Baby Blue por ser el patrocinador del cumpleaños. Conocido como la palmera azul líder. Así es de verdad. Gracias a Baby Blue por haber patrocinado este cumpleaños del Jonathan. Le agradecemos muchísimo, ya que la vida en Estados Unidos no está fácil. Sí, así es. Sí, pero... Pero... Él tomó a bien. Yo se va a bendecir ahí, dándole salud. Para que él pueda trabajar y dándole trabajo también. Porque a veces está difícil también hasta conseguir trabajo. Sí, así es. Bien, este... Entonces continuamos con la fiesta acá de Jonathan. Lo tenemos aquí haciendo. El arrocito. Ya entre pocos tiempos estarán llegando nuestros familiares y Ariel que anda trayendo el pollo. Así es de que vamos a continuar ahí. Esperando que Ariel regrese. Con el pollo. Seguimos con la fiesta. No queremos aburrirle, dice Rosita. Falta el de Dalí, hoy el 14 de octubre es el de Dalí. Y el 31 de octubre es el de Rebequita. Son bien seguiditos en el mismo mes. No queremos aburrirles con tantos cumplidos. Sí, este es. Ya solo el de mi esposo es hasta el 17 de diciembre. Sí, el mío está en diciembre, pero... Bueno, es una bendición cumplir año, Rosita. Es una gran bendición. Sí. Así es de que vamos a ir a ver los muchachos cómo están decorando. Aquí en la sala para continuar con el cumpleaños de Jonathan. Ya los muchachos han decorado ya una parte. Y Rebequita también le gustan los cumpleaños. A ella le gusta cantar el cumpleaños feliz. ¿Verdad, Rebequita? Le gusta cantar. Así es de que vamos a continuar. Aquí vemos al cumpleañero. Está en descanso. En una suamaquita ahí. Así es de que vamos a continuar con esta bonita fiesta. Voy a preparar la ensalada ya. Poneme una platilla aquí. Con grosita. Para empezar a disfrutar ya. Ahí está ya. Ah, ahí la tenemos guardada. Ya la vamos a ir a sacar. ¿Quieres? Espere. Ya. Solo vamos a esperar a que mamá termine de hacer la ensalada. ¿Dónde es eso? Es la ensaladita que le está haciendo mamá para que coma a la niña. ¿Ves? Bueno. Qué rico. Qué rico. Es la mayonesa que le están. Hoy le voy a usar crema. Un poquito de mayonesa. Y crema de la que sacan aquí de la vaca. Mamá, ¿qué es eso? Crema de vaca. De la que sacan de la leche de vaca. Ya le vamos a dar, mi amor. Yo le doy el jasonador. Pero vamos a dar, mamá. Pirito. Ya el repollo lo pasé por agua hervida. Sí, vean. Lo pasó por... Para que no quede muy pesado y para matarle la leche. Bacteria, sí. Por agua hervida lo pasó, vean. Qué bueno, entonces. Voy a usar una cucharada de azúcar para que quede. Un poquito de azúcar. Que no doble. Un poquito. Qué bien. Bueno, y continuamos con la fiesta del cumpleaños de Jonathan. Creo que no va a venir su hermana. Quizás algún atraso ha tenido. No, quizás no. Ya vamos a servir porque los hipótesis... Algún atraso quizás ha tenido. Ya no va a poder venir porque ya llegó la hora que... Que como hoy está cuidando las regras. Ah, no va a poder venir. Bien, entonces. Así es de que... Mi sobrino, él ya está por acá con él. Vamos a... A continuar entonces... El cumpleaños de Jonathan. Así es de que... Ya vamos a empezar a... A servir ahí para almorzar juntos. Toda la familia OHD. Y mi sobrino que llegó con su esposa y sus hijos también va para... Estar juntos acá y disfrutar del cumpleaños de Jonathan. Así es de que... Ya regresamos.